A principios de la década de los 2000, Brendan Fraser era considerado uno de los actores más prometedores de Hollywood. Todos lo recordábamos como George de la Selva o como el valiente Rick O'Connor de la Momia, pero de repente desapareció de la pantalla grande. ¿Pero por qué sucedió esto? Si quieres saber la respuesta ya sabes, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Brendan James Fraser nació en Estados Unidos. Su madre trabajaba como consultora de ventas y su padre era empleado de servicio exterior. Brendan se graduó en una escuela de arte en 1990 para luego mudarse a Hollywood, pero antes de comenzar su carrera como actor tuvo varios trabajos, incluyendo uno de malabarista en un centro comercial. La primera película que protagonizó Fraser fue El hombre de California, película que cuenta las aventuras de un nandertal descongelado en Los Ángeles de los años 90s, pero muchos críticos la llamaron comedia tonta y los rentings de la película fueron muy bajos. Luego siguieron varios papeles importantes en películas poco recordadas como Código de Honor, Cabezas Huecas y La Pasión de Darling Noob. Pero la fama le llegaría a los 28 años en 1997 con la película George de la Selva. La historia de las aventuras de un hombre que creció en la selva, que vuela hábilmente de rama en rama y que es amigo de un gorila que habla. Cautivó esto a los espectadores en todo el mundo. La película llegó a recordar 174 millones de dólares. Respecto a su papel en esta película, Brendan diría lo siguiente. Me miro y solo veo un vistegandante, esto respecto a su forma física, que adquirió específicamente para el inicio de la filmación. El actor seguía una dieta estricta y se entrenó durante una hora diaria durante seis meses. El actor además realizó las acrobacias en la película y no se salvaría de tener algunas lesiones. Muchos también recuerdan a Brendan en la comedia Mi novio atómico, donde interpretó un hombre que nació y se crió en un refugio subterráneo y recién a los 35 años salió afuera por primera vez. Aunque la película recibió críticas mixtas, para muchos sigue siendo una de las películas favoritas de todos, y el talento autoral de Fraser fue remarcado más de una vez. Por ejemplo, después del estreno de la película Dioses y Monstruos, un crítico señaló, no es reconocido, pero es sobresaliente. Pero la hora estelar de Brendan llegó en 1999, cuando Stephen Somers lo dirigió en la película de las aventuras de la momia. Inicialmente el papel se lo ofreció a Tom Cruise, Brad Pitt y Ben Affleck, pero cuando el director y el productor vieron la comedia George de la Selva no tuvieron ninguna duda de que Brendan Fraser era el más adecuado para el papel del valiente aventurero Rick O'Connor. El rodaje tuvo lugar en Marruecos y en el desierto del Sahara, donde tormentas de arena, un calor insoportable y serpientes venenosas interfirieron en el trabajo del equipo. Como resultado de esto, la película se convirtió en un éxito, y hoy se le considera el principal éxito de taquilla de 1999. Los críticos señalan que el héroe encarnado en Brendan Francis adelanta su tiempo. No es un típico hombre rudo que quiere demostrar su frialdad, sino una persona viva con emociones reales y tampoco busca apagar a la heroína. Casi inmediatamente después del estreno de la momia siguieron varias películas como Brenda en los papeles principales. Una comedia sencilla sobre un buen policía, Dudley de la montaña, recibió comentarios negativos de la crítica y solo trajo pérdidas a sus creadores. Después de esto, le seguiría al diablo con el diablo en el año 2000. Una comedia son un hombre que hizo un trato con el diablo para ganarse a la mujer de sus sueños, y a pesar de tener una buena taquilla recibió críticas mixtas por parte de los especialistas, aunque hoy en día es de las más recordadas del actor. Y a principios de 2001 se estrenó la comedia fantástica Monkey Bomb, y fue un completo fracaso. Con un presupuesto de 75 millones, solo recaudó 7 millones. Pero ese mismo año también tuvo lugar el estreno de la película La momia regresa, que recibió críticas mixtas, pero obtuvo una buena recaudación. Posteriormente se estrenaron varias películas que no estuvieron a la altura de su presupuesto. Entre ellas se encuentra la película 2003 Looney Tunes, de nuevo en acción, donde Brenda la actuó junto a personajes de dibujos, y el drama de Cuatro vidas y un destino recibió críticas en su mayoría negativas. Pero en la misma época ocurriría un incidente bastante desagradable para Brenda, que cambiaría su carrera. Según el actor, sería acosado por una persona influyente en Hollywood, que haría declinar su carrera, y comenzaría a padecer depresión, y decidió dejar temporalmente el cine. En la vida familiar del actor tampoco le iba de todo bien. Conocería a su futura esposa, la actriz Alfon Smith en el verano de 1993, en una fiesta en la casa de Winona Ryder. Se casarían en 1998, y durante sus más de nueve años de matrimonio, la pareja tuvo tres hijos, Griffin, Holden y Lina. En una entrevista, la pareja mencionó que su hijo mayor Griffin fue diagnosticado con autismo, pero en 2007 la pareja se separaría. Últimamente los hijos han estado viviendo con su madre, pero el actor pasa su tiempo libre con ellos en la casa de Belfort. Tiene un caballo llamado P.E.K.K.A.S. que le ayuda a su hijo Griffin a sentirse mejor. A finales de la década de los 2000, el actor parecería tener una esperanza de revivir su exitosa carrera cinematográfica. Había comenzado el rodaje de la momia, la tumba del emperador dragón. La trama de la película se centraba en el personaje de Brendan, su esposa y su hijo crecido. Dado que el propio actor realizaba las acrobacias de las películas, tuvo algunas lesiones graves durante el rodaje. Le colocaban bolsas de hielo debajo de la ropa para la libra del drogo. Brendan asistió a hospitales durante 7 años, donde fue sometido a una operación tras otra, de rodillas, de las curvas bucales y de la columna. Todo esto en el futuro llevaría un aumento de peso. Y aunque la película tuvo una buena taquilla, la crítica y los espectadores no la apreciaron tan bien como las dos primeras partes. El lugar se mudaría de Egipto a China y la atmósfera de la película cambió drásticamente y la audiencia recibió una película completamente diferente a la esperada. Y la cuarta parte que había comenzado a planificarse inmediatamente después de la filmación de la tercera se cancelaría, y en cambio se comenzó a trabajar en una nueva versión junto a Tom Cruise. Sin embargo el actor tendía un segundo aire, con otro éxito, en la película Un viaje al centro de la tierra, que recaudaría más de 200 millones. Los productores querían firmar una secuela, pero el director de la película estaba ocupado con otro proyecto y el actor dijo que quería trabajar solo con él. Como resultado la Roca Johnson interpretó el papel principal en la siguiente parte. Desde entonces solo se podía ver a Brendan en series de televisión poco populares y películas de bajo presupuesto y no siempre en papeles principales. Y cuando el actor casi fue olvidado, fue notado en una de las series del director Danny Boy, quien lo invitó a participar en su proyecto Trucks, para luego actuar en el thriller criminal Ni un paso en falso. Hoy en día Brendan Fraser de 52 años tiene programados varios estrenos de películas a la vez, incluido el thriller de western Los asesinos de la luna de las flores. Voy a trabajar juntas con Cersei, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, estoy un poco nervioso por eso, compartió Fraser en una reciente entrevista en un video de TikTok, y cuando lo entrevistaron le dijo que mucha gente lo apoyaba, el actor hizo una pausa y se puso comedoramente tímido. La reciente aparición pública del resurgido actor ha provocado una tormenta de discusiones en las redes sociales. Además, el actor también trabaja en el rodaje de una nueva película, llamada La ballena, en la que Brendan interpreta el papel principal, en donde un hombre con sobrepeso trata de mejorar la relación con su hija de 17 años. Hoy los fanáticos y espectadores que recuerdan con cariño las películas de Brendan Fraser desde su juventud apoyan al actor de todas las formas posibles en las redes sociales y le desean un rápido resurgimiento de su carrera. Pero ahora es tu turno, ¿crees que después de todo lo que ha pasado en su vida Brendan puede recuperar su antigua popularidad gracias a nuevos roles? Déjame tu comentario. Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.